Amantes de lo ajeno ven frustrado su atraco al notar la presencia de los uniformados. Este hecho se registró a las 3 de la madrugada de lunes en el municipio de Celaya, donde las ratas de dos patas pretendían robar los cajeros automáticos que se encuentran en las instalaciones de la central de autobuses. Empleados y testigos con el pánico al ver lo que pasaba fueron los que dieron aviso a las autoridades, lo que casi de inmediato provocó una fuerte movilización policiaca hasta la calle Antonio Plaza en la colonia El Berguel. Trascendió por testigos oculares que los delincuentes con ayuda de una camioneta pick-up color gris intentaron jalar los cajeros para arrancarlos, pero solo lograron romper los cristales. En su segundo intento fue cuando las patrullas comenzaron a hacer presencia, por lo que los ladrones huyeron de lugar a pie, dejando abandonada la unidad en el lugar de los hechos. A pesar de la persecución que se les realizó a los masculinos, estos lograron evadir a la autoridad. El área fue acordonada para que los agentes tomaran fotos y recolectaran evidencias para dar con los responsables. La unidad fue trasladada al corralón y después de un lapso de tiempo, los trabajadores volvieron a sus actividades normales, así como las salidas de los camiones.